En este video rápido te voy a mostrar cómo puedes desactivar lo que es tu cuenta de Facebook Así que vamos a ello Vamos a nuestro perfil, o sea, tocamos el icono de nuestra foto Y vamos al botón de configuración, este que ves acá Perfecto Vamos a entrar donde dice Meta Centro de Cuentas Y ahora vamos donde dice Datos Personales Estando acá en Datos Personales vamos a Propiedad Control de la Cuenta Y ahora pues vamos donde dice Desactivación o Eliminación Estando acá pues te van a salir todos los perfiles que tú tienes disponibles Si tú tienes tu cuenta de Instagram vinculada con Facebook Pues ambas te van a salir aquí Como es Facebook que queremos desactivar vamos a seleccionar nuestra cuenta de Facebook Y como puedes ver aquí te salen dos opciones La primera es Desactivar tu cuenta de Instagram de forma temporal Que es la que vamos a utilizar Y la segunda es para eliminar tu cuenta de forma definitiva Es decir, eliminarla de raíz y para siempre Bueno, como es Desactivar seleccionamos esta, le damos a Continuar Y pues aquí bueno te van a salir las páginas que están vinculadas a lo que es tu perfil de Facebook Y también se te van a desactivar Le damos a Continuar Perfecto Y ahí el último paso que haríamos es poner nuestra contraseña de Facebook Para confirmar lo que es la desactivación Yo no lo hago porque en este caso no deseo desactivar lo que es mi cuenta de Facebook Pero esos son los pasos que debes de seguir para poder realizarlo ¡Gracias! ¡Gracias!